Ah, 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 ah Solo me encuentro, que es la que no se fue Se fue con otro, y a mi me abandonó Solo su risa, a mi se me quedó Porque en su cuarto, yo también acarició Solo su risa, a mi se me quedó 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 Solo su risa, a mi se me quedó